Música Si queréis, si queréis, otra alternativa que puede ser es que yo voy a dar una cartulina, os traigo folio cartulina, tamaño folio y en cada una realizáis una Una, un equipo, utilizar productos frescos y no elaborados Consumir productos de kilómetros cero, lo habéis apuntado Siguiente equipo, aquel Sembrar árboles y no talar árboles Siguiente equipo, transporte público, desplazamiento a pies Siguiente equipo, transporte eléctrico, utilizar las víctimas Siguiente equipo, menos fábrica y evitar menos fábrica y no el consumir Tener plantas en casa y evitar la quema de neumático Siguiente equipo, allí energías renovables y las ferias ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien Bueno, entonces yo voy a dar un tiempo aproximadamente de unos 15 minutos Para que el equipo, a través de su concepto que haga, decida cuál va a ser el logo y cuál va a ser, digamos, el logo que va a elegir Si queda claro, estamos en una toma de creatividad y de decisiones Hasta que eso no se ha decidido, no pasa más a las calificaciones Y va a proponer un logo Por lo tanto, es una técnica individual y estamos en absoluto silencio Para eso os daré un tiempo, el vicio primero también es igual Y luego, cuando ya lo tengamos todo elaborado, os daré un tiempo para que se lleve a cabo la decisión de cuál va a ser seleccionado ¿Estamos? ¿Qué es lo siguiente? No quiero comer, no quiero escuchar Para eso os daré un poco Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.